Somos los creadores del cholao, yo soy el hijo de Héctor Samuel Bonilla, Ismenia Camayo, los creadores, los gestores y los sucesores de esta tradición. Aquí les muestro con una prueba excelente, cuando mi padre Héctor Samuel Bonilla en una mesita de madera con cuatro botellitas de, empacaba la miel en botellitas de, y lo bautizó con mataguayaba. Bueno y aquí tenemos el cholao, este es de 12 mil, no es como el más pequeño, este ya es el cholao, después de que no nos sirvieron. Bueno muchachos sean todos bienvenidos a un nuevo video, y el día de hoy nos hemos venido hasta Jamundí para contarles o en busca de la historia del cholao. Bueno y para eso nos hemos venido hasta aquí, más exactamente en la llamada plazoleta del cholao, entonces aquí vamos a estarle mostrando pues todo lo que tiene que ver con esto. Y también vamos a estar buscando entonces allí el puesto del creador original para que nos cuente la historia de cómo fue esta parte de la fundación del cholao. Y bueno muchachos, ya estamos aquí en el parque y corrigiendo un poquito la información, este parque es considerado el parque central de Jamundí y también es llamado el parque del Bajo Palacio. Este parque fue inaugurado entonces en 1940 y antiguamente era conocido como la Plaza Mayor, era un espacio entonces donde se concentraban en ese tiempo las diferentes civilizaciones indígenas. Bueno y ya de entrada podemos ver por qué es el parque central, realmente que eso está lleno de comercio. Hacia la frente pues están los cholaos, pero hacia este lado es todo lo que tiene que ver con puestos comerciales y todo lo que tiene que ver con ventas de las llamadas chucherías, recuerdos, bueno, llaveros, etc. Y aquí ya llegamos pues a la parte central del parque, cabe resaltar que el parque se llama de esa manera gracias o en honor a los valientes jamundeños que pelearon en la campaña libertadora de independencia con la batalla del Bajo Palacio en 1811. Y aquí nos empezamos a meter un poco en la historia del cholao porque cuenta la historia que fue en este lugar y en ese tiempo más o menos, donde se empezaron a establecer los primeros choladeros. Bueno, esto es como la iglesia central del parque, ahí está, y aquí está fue la escultura. Bueno muchachos, aquí por fin buscando pude encontrar el puesto de don Orlando Bonilla, el hijo del fundador del cholao, entonces él nos va a contar la historia y nos concedió una entrevista para ustedes. Somos los creadores del cholao, yo soy el hijo de Héctor Samuel Bonilla, Ismenia Camayo, los creadores, los gestores y los sucesores de esta tradición. Esta es una tradición que era de más de ciento y pico de años atrás, desde la tataragüela mía, Rosina Bonilla, yo le he llevado a mi padre que tenía seis añitos, en este momento nos encontramos donde nació el cholao que fue aquí, aquí en este parque donde estoy sentado con usted, y aquí era la galería donde usted está viendo, vaya tomándole, todo esto era la galería en ese entonces, aquí era la galería, hace más de sesenta años atrás, Ok. Aquí nació el cholao, aquí era la galería, aquí le voy a mostrar con pruebas que no necesitan mentirle a ustedes caballero, esta era la galería hace sesenta años atrás, donde nació el cholao. 1920. Exactamente. Ok. Aquí estaba mi padre, esto era destapado aquí, este era el algarrojo que estaba en todo el centro del parque de ese entonces, hace muchos años atrás, como lo está viendo aquí. Ajá. Esta era la iglesia. Iglesia antigua, hace sesenta años. Aquí les muestro con una prueba excelente, cuando mi padre, Ector Samuel Bonilla, en una mesita de madera, con cuatro botellitas de, de, empacaba la miel en botellitas de, y lo bautizó con matagüallado. El primer cholao que él vendió, se llamaba Las Tres Niñas, Piña, Lulón, que en este preciso momento, ya los saqué acá a la, a la, a la, ese fue el primer cholao que vendió mi padre hace mucho tiempo. Las Tres Niñas, ya está en el menú. Ya está otra vez, lo volví acá, lo volví acá, lo volví acá hace más de ciento veinte años atrás. Aquí fue cuando él falleció. Se nos fue Matagüallado, adiós en Jamundí, el padre del cholao. Ok. Ahí hay una noticia y todo. Así nació el cholao, y así se llama el parque que están haciendo allá, en el honor de él, en nombre de él, de Dios Samuel Bonilla. Si usted quiere, lea aquí, porque es que, esto si no lo puedo leer yo porque se me da ganas de llorar. Tranquilo, tranquilo. Muéstrame que, que leemos. Aquí puede leer, aquí esta, lo quiera esta. Bueno, entonces dice, el hombre que le dio sabor al hielo. La preparación inicial fue denominada Las Tres Niñas, que era lo que usted me contaba, que ya sacó el menú, ¿no? Que cuando tenía piña, lulo y limón, Matagüallado, era como le decían a su padre, ¿verdad? Y eso es sus primeras ventas en la Galería Municipal y en los certámenes deportivos, donde también complacía a sus clientes entonando tangos. O sea, que también era cantante. Claro, aquí llegaban los clientes. O sea, que este que está acá con, este es usted más joven. Este soy yo cuando estaba joven. Orlando Bonilla, al lado de su padre Héctor Samuel, creador del Cholao. ¿Eso hace cuántos años fue esa fotografía? Eso hace más de, esta tiene más de 50 años. Hace más de 50 años. Increíble, ¿no? Sentado en la silla de Orilla de la Vía, en el llamado Parque del Cholao, Jamundí, levantándose con el impeto del guerrero del día a día para llamar la atención de cuánto transeúntio conductor pasa por ese sector, es que Orlando Bonilla, hijo de Héctor Samuel Bonilla, el creador del Cholao, hace ya 76 años en la Municipalidad de Valle Cocana, habla entre la nostalgia y la fogosidad y la amnesia que siente un gremio de parte de sus dirigentes políticos, que alimentando esperanzas parecen que han dejado en la memoria del olvido el sueño de Héctor Samuel. O sea, que de alguna manera usted, digamos, ha contribuido a que no se olvide como la historia de su padre y del Cholao aquí en Jamundí. No, claro que todo el mundo lo sabe. En todas partes del mundo donde usted va, usted encuentra a Cholaos de Jamundí, igual que cuando los políticos están leyendo política, nombran a Jamundí la tierra del Cholao. Y eso es lo que a mí me da nostalgia porque es que cuando necesitan de nosotros los Cholaeros, vienen y nos buscan y nos abrazan a esto, y suben al poder y se olvidan de uno. Entonces, no todos, ¿no? Porque podemos en este momento, la actual alcaldesa que tenemos es una niña que yo la vine a hacer aquí también y crecer, jamundeña legítima, y ahorita en este momento está haciendo una alcaldesa que ojalá Dios quiera, entre todos le ayudemos y le ayudemos a ir adelante. Como ahorita este parque ya me está medio cuadrando, por esto aquí no me puede venir a sentar ni nada porque era un espantador peligroso. Ya estaban atracando, ya no podía parar nadie por aquí porque estaba temor, pero ahorita, gracias a Dios, ella ha llamado mucho la seguridad y todo, y gracias a Dios, va para adelante. Bueno, y usted, bueno, como fundador de Cholaos, digamos, ¿cuál es? Es decir, yo veo, por ejemplo, ahorita mucha competencia, ¿no? O sea, muchos puestos alrededor, pero mira que justamente di con el que era, por así decirlo. Pero digamos que en la receta de tantos puestos que hay, ¿pues maneja alguna diferencia o cómo? Porque sí. O sea, ustedes tienen el toque. Lo que yo lo estoy diciendo, claro, yo tengo es el original Cholaos. Ajá. Oiga bien, el jamundeño legítimo. Aquí muchos de los que hay aquí tienen su negocio, fueron empleados míos, gracias a Dios. Pero no tienen lo que me ha nacido a mí aquí de corazón. Ajá. Mi mermelada, yo mismo las hago, mi jaraya, yo, mi padre me enseñó yo. Entonces, ahí es donde va la clave. En las mermeladas que yo hago, y mi jarabe, y la atención y la calidad del chorado, que yo les sirvo, como usted lo está viendo allá, estos son mis productos. Así mismo se los sirvo. No les quito nada. ¿Tal cual? Ese es mi... ¿El secreto? El secreto. Ah, bueno, no, de todas maneras, pues muchas gracias. Muchas gracias por contarnos la historia tan bonita. Pues yo venía a hacer vivo el parque, pero miren que justamente me encontré como con la historia más tradicional. Yo le agradezco mucho, joven, que me haya tenido en cuenta, y que yo me los bendiga, y todos los que me están viendo, que yo los bendiga, y espero que vengan aquí a disfrutar el Cholat, donde nació, porque aquí volví. Ajá. Oigan, como decían nuestros viejos, antiguos, sus ríos volverán por sus causas, y aquí volví yo, vea. Como decía, este árbol, lo embré yo cuando tenía seis añitos. ¿Este árbol? Todo esto es el árbol de mi padre, de mi padre, de mi árbol de mi hijo, todo. ¿Cuándo tenía seis años? Sí, gracias al señor, ya me están dando sombra, y me están dando sombra no solamente a mí, a todos los que nos vienen a visitar, ya son las sombras. Bueno, y recuerden el nombre del puesto, ¿cómo es que se llama el puesto aquí en el parque? Aquí en el negocio mío se llama El Abuelo y el Amigo, el Rey del Sabor, como usted lo está viendo allá. Listo, papá. Muchas gracias, soy yo, muchas gracias por... Que yo me lo bendiga. Y bueno, muchachos, ya con estas imágenes de las iguanas y palomas que hay en este parque, y la historia preciosa del cholao, el nacimiento del cholao aquí en Jamundí, Valle del Cauca, lo dejamos. Recuerden siempre que el conocer es vivir, y como siempre, nos vemos en unos días, en un video. ¡Gracias!